Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estrueno su voz Poderoso en majestad y reino Poderoso en potestad e imperio Poderoso Poderoso en potestad Un gran arco iris corona su ser Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, él es el postrer Y arrojan coronas delante Poderoso en majestad y reino Poderoso en potestad e imperio Poderoso Poderoso en potestad e imperio 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 Poderoso en potestad e imperio